Muy buenas tardes hermanos, mi nombre es Carolina García, soy miembro de la iglesia MADMID pues quiero contarles o compartirles mi testimonio el día viernes en la noche cuando estábamos en la oración me empezó un síntoma de dolor en las piernas, sobre todo en las rodillas me dolía demasiado y pues al orar cuando me estaba arrodillando me dolía demasiado sin embargo no le presté atención y seguí orando normal pero al final de la oración cuando me levanté sentía las piernas dormidas pero pues no le presté atención porque no era un dolor pues muy agudo era algo que podía manejar sin embargo al siguiente día, el día sábado pues cuando me desperté me dolía todo el cuerpo me dolían, el dolor era más agudo sobre todo en las rodillas, en los codos y en la cabeza era un dolor demasiado fuerte, demasiado fuerte que me dolía, no me podía ni siquiera levantar sin embargo tomé fuerzas y llamé al pastor David le pedí oración, le conté mis síntomas y cuando en medio de la oración sentí tranquilidad porque como me dolía todo el cuerpo estaba un poquito como asustada sin embargo cuando doloró por mí vino como esa calma y esa tranquilidad a mi corazón él me dijo que con fe me levantara intenté sentarme y eso fue lo único que pude hacer sentarme como a los 10 minutos de que él había orado por mí ya habíamos colgado la llamada me dio muchísimo sueño quedé profunda cuando me desperté ya no sentía ningún dolor y me levanté con muchísima energía quería hacer muchas cosas quería pues me levanté con todo el ánimo me bañé, me dio hambre porque no pude comer nada cuando inició el día porque me sentía muy mal pero después de que él oró por mí pues gracias al espacio de nuestro pastor principal y la oración y pues que él haya orado por mi compañero poderoso de mi pastor principal pues hizo que pudiera levantarme y que no tuviera ningún dolor le doy muchísimas gracias a nuestro amado Dios y le doy muchísimas gracias al espacio espiritual de nuestro pastor principal y gracias al pastor David quería pues contarles este testimonio muchísimas gracias y bendiciones para todos